Bueno Maxi, no charlamos el otro día con vos en Varela, pasaron los días, ¿qué análisis hiciste, qué análisis hicieron de una presentación fallida, lejos de aquel equipo que vimos en el cierre del año pasado, aplastando a San Martín de San Juan? Sí, vos lo resumiste un poquito, la verdad que no era lo que nosotros queríamos, el juego, el estilo, pero bueno, hay que seguir, hay que corregir los errores, las cosas que se hicieron mal, y bueno, tratar de apuntarle al partido ahora con Vélez, tratar de conseguir los tres puntos, hacernos fuertes de local, y empezar a agarrar confianza de vuelta, sabemos que la primera actuación no fue buena, no fue la que queríamos, pero bueno, tenemos toda esta semana para corregirlo, no nos tenemos que desesperar, volver loco, se perdió solo un partido, pero bueno, es un aviso, así que bueno, hay que tratar de estar concentrado, y tratar de revertirlo el fin de semana, y bueno, y empezar a sumar y acostumbrarse a ganar, que era lo que estábamos haciendo. Las sensaciones que perdieron más en la imagen de equipo que en la tabla, porque si bien ganaron Boca y San Lorenzo, estudiantes Lanús y Banfield, perdieron así que están ahí, expectantes. No, por eso, a pesar de la derrota que te duele por ahí, por la imagen que no fue el nivel que estábamos acostumbrados a ver, después en la tabla de posiciones seguimos ahí prendidos. Pero nosotros tenemos que ir partido a partido, y volver a agarrar esa confianza del equipo sobre todo, creo que era lo que teníamos antes, pero bueno, fue solo un partido, entonces no nos tenemos que desesperar, volver loco, sino apuntarle al partido de Vélez, tratar de afianzarnos en el juego, y sobre todo conseguir la victoria. Maxi, estamos en vivo para el 12-14. Osela dijo que no hay excusas, más allá del parate que tuvo el fútbol argentino, y que lo han sufrido todos los equipos. Ahora, a ustedes particularmente, que venían con el envión, y que venían con una forma de juego bastante aceitada, y con buenos resultados, ¿les afectó más que a otros? ¿Por esa razón? Es que eso a veces es difícil, a veces cuando lo preguntan si afecta más a uno o a otro, uno puede ser que termine bien, pero después de tener la pretemporada, tenés un mes del receso, es relativo. Lo que está claro es que empezamos, no estuvimos bien, y somos conscientes de eso, no es que porque el parate le va a perjudicar más a uno que a otro. Para todos igual es el fútbol, después hay que estar ahí adentro, hay que hacer las cosas bien, y apuntar el partido el fin de semana con Vélez, tratar de cambiar la imagen, de ganar el partido, y empezar a agarrar confianza de esa manera. Maxi, bueno, la postergación del torneo obedecía a cuestiones económicas, tuvieron una fuerte presencia ustedes con Sebastián Domínguez, con Nacho Escoco representando al plantel de Newell's, eso quedó atrás, se resolvió favorablemente, pero hoy 15 debieran saldarle a ustedes, bueno, noviembre, diciembre, todo lo del año pasado. Están tranquilos, ya están enfocados en lo futbolístico, y es problema resuelto todo lo que pasó, no solo en Newell's, sino en general en todas las categorías del fútbol argentino. Sí, la verdad que eso es lo que más desgasta los viajes a Buenos Aires, para tratar de que se solucione, y la verdad que se soluciona, pero bueno, estamos ahí, porque ahora se siguen los debates a ver si uno va a jugar el fin de semana que viene, otro no, quiénes van a jugar, la verdad que no es profesional, no es prolijo, entonces bueno, eso es lo que más desgasta. Y después en el tema económico del club, sabemos la situación que está el club, que no es la mejor, pero nosotros nos tenemos que dedicar a jugar, a veces afectan, pero tenemos que pensar en el fin de semana, en ganar, estar bien anímicamente, y después cada uno tiene que hacer lo suyo, nosotros lo que nos corresponde es ir adentro del campo de juego, tratar de ganar los partidos, que es lo que nos importa a nosotros. Maxi, y en relación a este tema económico, digamos, todos tienen el derecho de cobrar sus sueldos, por supuesto, pero cómo están los más jóvenes, tal vez los que tienen menos carrera, más necesidad, qué nos podés contar de estos meses complicados, y cuánto pensás que le afectaron a tus compañeros del equipo del cual vos capitanías. Y en los tres meses de estos casi que tuvimos de paráter, cuando fue el último partido, hasta ahora, fueron muy duros. Soy de los que digo que no es que uno tiene que cobrar y otro no, todos tienen que cobrar porque esto es un trabajo, y se está perdiendo esa pasión que es el fútbol. Entonces, los más chicos son los que por ahí más lo sintieron, por eso una de las cosas que les decíamos, que traten de cumplir sobre todo con los chicos. Pero bueno, ya se habló, ahora lo más importante es tratar de hablar de fútbol, lo que tuvimos que hablar ya lo hablamos en su momento con los dirigentes, también con el entrenador, con los chicos de adentro del vestuario, y esas cosas, bueno, van a quedar siempre ahí adentro. Y bueno, todos esperemos que vaya para bien, que vaya mejorando, y bueno, sabemos que también lo deportivo es muy importante para el club, porque si las cosas van bien en lo deportivo, el club puede estar un poquito más tranquilo, pero nunca hay que relajarse, ni dentro del campo de juego, ni afuera. Es una linda oportunidad el sábado, digo, por un equipo que también propone tratar de levantar ustedes, reencontrarse con su gente. Ya en lo personal, bueno, tuviste alguna pequeña muestra de cariño en la semana con los hinchas, pero digo, bueno, el Coloso va a estar lleno y va a esperar que ganen como siempre. No, eso seguro. Tenemos 90 minutos, tampoco nos tenemos que desesperar de salir en los primeros minutos a tratar de querer ganar el partido. Si se puede, mucho mejor. Cuando sacás esa diferencia, el equipo empieza a jugar mucho más tranquilo. Pero, bueno, es un partido muy importante porque, bueno, después viene una seguilla buena para nosotros. Tratar de empezar a acostumbrarse a ganar, como lo digo siempre. Tratar de meter, si se puede, dos o tres victorias seguidas, que es lo que te empieza a arriesgar un poquito de los que te vienen persiguiendo ahí y afianzarte arriba, sobre todo. Pero, sobre todo, pensar en este primer partido, que hay que tratar de conseguir estos tres puntos, hacerse fuerte el local y después empezar a ganar de visitantes también. Ah, sí, el otro día hablando, Zela manifestaba que uno de los inconvenientes de Neuble es el primer pase y cuando lo presionan. Y charlando más tarde con Domínguez, comentaba que cuando... Bueno, no pueden dividir la pelota porque está Scoco, Maxi, o sea, Formica, hay jugadores de mucho nivel arriba que no están prestos para eso. ¿Cómo se hace cuando ya el equipo está en desventaja? Porque Chico va atrás y pareciera que no hay lugar para jugar, ¿no? Y a veces se hace difícil. El otro día nos pasó que después del gol teníamos poco espacio, no podíamos encontrar la pelota. Ellos, ante la pérdida de ellos, presionaban rápido y nosotros no podíamos encontrar ese pase de salida con los que están acostumbrados a hacerlo, tanto como en el Gato, con Facu Quiñón. Pero bueno, ahora hay que pensar en el partido de Vélez, tratar de proponer nosotros, sabemos que teníamos que ir a buscar el partido, tratar de encontrar los espacios, y bueno, estamos trabajando para eso. Después va a depender de nosotros siempre llevar el partido adelante. Así que creo que también para lo bueno como para lo malo a veces somos protagonistas. El otro día, bueno, por un despiste no terminaron haciendo un gol de pelota parada. Pero bueno, todas esas cosas que nos pasaron en este partido tratamos de corregirla y que no nos vuelvan a pasar. Maxi, algo que se vio en el partido también en Varela es muchas líneas separadas. O sea, el delantero solo, solo, y los demás como muy metidos atrás. Lo pudieron ver eso con Diego, analizando el partido. Y después te quería preguntar al próximo rival si pudiste ver algo de Vélez ya. Sí, enseguida ya después de... En la semana vimos los errores que habíamos cometido. Entonces, bueno, el tema de las líneas, todo eso ya lo vimos para que no nos vuelva a pasar el partido con Vélez. Y ya estamos analizando Vélez. En eso se encarga mucho el entrenador, de mostrarnos los videos. Y bueno, después uno tiene que estar bien, cambiar esa imagen, sobre todo el tema de ganar. Eso es muy importante para nosotros porque la confianza en este grupo es fundamental. Así que bueno, el equipo está trabajando muy bien, está con muchas ganas y con mucha ilusión. Maxi, comienza ahora la segunda parte del campeonato. New West tenía como objetivo engrosar el promedio. Pero, ¿ahora para qué está New West? ¿Para pelear el típulo, clasificar a las copas, mantenerse ahí? Para seguir haciendo lo mismo. No cambiamos el pensamiento. Cuando decimos unas cosas, lo sostenemos. No es porque ahora nos encontramos ahí arriba, podemos pensar de otra manera. Sí está claro que, bueno, vos te ves ahí arriba y te ilusionás. Pero es partido a partido, porque no sirve de nada pensar en los últimos dos o tres partidos del campeonato si en todo lo anterior no lo pudiste sacar adelante. Entonces, tenemos que pensar en Vélez y conseguir esos tres puntos y bueno, y después ir partido a partido e ir viendo para lo que está el equipo. Maxi, quería consultarte. Siendo que, según el técnico, hay un equipo corto para disputar esta mitad de partido. ¿Ustedes tienen mayor responsabilidad para cuidarse entre todos, no es cierto? Digo, para poder llegar bien enteros al final del campeonato. Sí, la verdad que es un equipo corto y, bueno, tenemos que tratar de todos estar a disposición del entrenador. Esperemos que no tengamos inconveniente con las lesiones y, bueno, y después, la verdad que, bueno, esto, como te decía antes, cuando uno empieza a agarrar esa confianza, todo es mucho más fácil. Así que, bueno, esperemos no sufrir ninguna lesión de largo tiempo y, bueno, y que el equipo vaya ganando, sobre todo.